Recuerda Y aquellos días que tú vivías, que yo sentía Recuerdos que hoy se marchan, no los detienes, no lo intentas Tú liberas esa sonrisa, tan llamativa, tan exquisita Es un sueño y no lo creo, ver tu sonrisa y alegría Verás esas caricias que yo lucía, que no son mías Esas cartas que hoy les guardas, como tesoros entre los lobos Y aunque la gota baje y manche tu piel con dolor Nunca te rindas, hay que mostrar el valor Sé que no es fácil, pero hay que superar el dolor Soy tu amigo confidente, te ayudaré hasta el final Recuerda Recuerda Aquellos días Que tú vivías Que yo sentía Recuerdos Que hoy se marchan No los detienes, no lo intentas Tú liberas Esas caricias Esas caricias Que yo lucía Y no son mías Esas cartas Que hoy les guardas Como tesoros Entre dos lobos Entre dos lobos Recuerda 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 Aquellos días Que tú vivías Que yo sentía Recuerdos Que hoy se marchan No los detienes, no lo intentas Recuerda Recuerda C 벌door No los detienes, no lo intentas Hoy Cebanner Gracias por ver el video.